Hola amigos, hoy los vengo teniendo un pack de revistas tituladas What the Smith las que quieren decir en español revista El Carpintero las cuales las encontré por la red, el DIN para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video bueno, empecemos, el primero va a ser la revista Carpintero número 233 el siguiente va a ser la revista Carpintero número 229 el siguiente va a ser la revista Carpintero número 232 el siguiente va a ser la revista Carpintero número 224 el siguiente va a ser la revista Carpintero número 225 la siguiente va a ser la revista Carpintero la siguiente va a ser la revista Carpintero número 223 y por último tenemos la revista Carpintero número 217 Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan, gracias